...a dar paso de nuevo a nuestra compañera María. Hola María. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues mira, nos hemos venido a la Plaza de España... ...que se está muy bien, se está aquí muy agradablemente bien... ...y me acompaña Franca Zorla, que es profesor del Instituto Enrique Nieto. ¿Por qué está aquí? Pues porque he acordido de un proyecto que, como comentaba antes... ...que ha acabado la presentación, la realización, publicación de un libro... ...sobre Luis de Unzaga, hablamos del 1700... ...y ya te lo he presentado, buenos días, Fran... ...como que es un personaje del que seguís investigando... ...y bueno, me contaba si se relaciona Málaga, Melilla, la creación de Estados Unidos... ...bueno, por favor, ponme en contexto, porque es una historia... ...que si empiezas a tirar del hilo, pues... ...con esta al mundo... ...eso digo yo, con esta al mundo... ...cuéntanos quién es esta persona, Luis de Unzaga... ...bueno, pues es un malagueño... ...bueno, sabemos que antiguamente no existía la demarcación jurídica... ...como ahora es Andalucía, antes era el Reino de Granada... ...y Mala, Granada y Melilla eran, vaya, como si fuera un mismo distrito... ...el mismo el Reino de Granada, incluía Almería también... ...y él, su padre, su abuelo materno y dos de sus titos... ...fueron gobernadores de esta región, ¿no?, de España... ...él llegó a ser capitán general, el primer capitán general de Venezuela... ...él nació en Málaga y murió en Málaga porque él quiso... ...eh... ...y bueno, hizo una cosa muy importante que fue dar nombre a Estados Unidos de América... ...él fue el que inspiró el nombre de los Estados Unidos de América... ...y le gustó a Washington, eso lo hemos ido investigando... ...y hizo muchas cosas, hizo nada menos que el primer sistema educativo... ...público e intercultural del mundo, lo creó en Nueva Orleans... ...en la Luisiana española, entonces era española una... ...un tercio de Estados Unidos... ...y bueno, hizo también el primer sistema farmacéutico de Norteamérica... ...hizo muchas cositas más... ...madre mía, sí, sí, desde luego porque además seguís investigando que me lo comentabas... ...eh... ...vamos a ver unas fotos de un acto en Málaga... ...porque este hombre también... ...eh... ...tiene que ver mucho... ...eh... ...con Málaga... ...y... ...y vamos a ver una foto y me vas explicando... ...sí... ...qué relación... ...qué es en Málaga... ...sí, en la parte de nacer y vivir los primeros años de juventud... ...eh, cuando se quedó huérfano de madre... ...eh, se marchó a Orán... ...a reconquistar la ciudad de Orán... ...volvió a ser española... ...gracias a las tropas de Carlos III... ...que en ese momento era príncipe... ...y después se fue con esas tropas de Carlos III... ...eh... ...a Italia... ...nada menos que a Lombardía, Sicilia, Cerdeña... ...y Nápoles... ...estuvo allí... ...de militar... ...y en ese momento, mientras que él estaba haciendo todo esto... ...su abuelo materno y su padre eran gobernadores... ...el Alcazaba, el Giro Alfaro... ...y todas las costas del litoral del Reino de Granada... ...Motril, todo eso... ...él estaban allí... ...pues... ...vigilando, ¿no?... ...y... ...y del acto, porque vosotros habéis presentado... ...el libro en Málaga, evidentemente... ...en Málaga, pues no, pues... ...nada menos que... ...fue uno de los promotores... ...eh... ...promotor de la Alameda Principal... ...y de la configuración actual del puerto... ...hizo bastante... ...la primera linterna, el faro de Málaga... ...entonces pues... ...allí hemos inaugurado nada menos que una placa... ...que pone que él inspiró el nombre de Estados Unidos... ...en la Alameda Principal... ...en el número 12... ...allí en donde fue su casa... ...la residencia de Unzaga... ...Luis de Unzaga, que no hemos dicho el nombre... ...jajaja... ...y Luis de Unzaga, que aunque tenga apellidos vascos... ...es malagueño... ...muere allí, en 1793... ...y... ...eh... ...bueno, en ese momento era gobernador también de Melilla... ...eh... ...pertenecía a su jurisdicción, de comandante general... ...hemos inaugurado esa placa con el alcalde de Málaga... ...la subledigada de gobierno... ...hemos inaugurado también en el puerto de Málaga... ...perdón... ...es que nada menos que el director del puerto de Málaga... ...es nacido en Melilla... ...bueno, pues hemos inaugurado con el director del presidente del puerto... ...hemos inaugurado también una glorieta... ...que es la que está entre tres... ...eh... ...muelles... ...muelles 4, 5 y 6... ...es una... ...justo detrás del muelle Heredia... ...entonces es muy interesante porque... ...bueno, nada menos que al promotor de Estados Unidos... ...y pionero del libre comercio... ...fíjate que la palabra... ...eh... ...comercio libre, free trade... ...pues la primera vez que aparece en español... ...aparece con un texto suyo... ...1770... ...y aparece... ...comercio libre, ¿no? ...y... ...bueno, cuando yo la enciclopedia de la luz lo encontré... ...salía un poquito erróneo... ...ponía que él... ...participó en el contrabando... ...en el río Mississippi... ...me llamó la atención porque... ...bueno, contrabando... ...buscando, era una traducción mala del inglés... ...free trade... ...y resultó que era libre comercio... ...pero no era... ...pero no era... ...contrabando... ...claro... ...lo que sí vamos a ver es un vídeo... ...eh... ...de 30 segundos... ...vamos a hacer un vídeo de 30 segundos... ...de una presentación que hiciste en Málaga... ...compañero, a ver si lo podéis poner... ...me ha permitido... ...que esto salga a la luz... ...este malagueño nacido en Málaga... ...en calle San Agustín... ...el 6 de abril... ...hace una semanita... ...comemorábamos su 305 aniversario de su nacimiento... ...bautizado en la parroquia de Sagrario... ...al lado de la catedral... ...un malagueño... ...que aunque tenga apellido vasco... ...eh... ...su parte materna es de Motril... ...y su padre fue alcaide de la Alcazaba... ...en Málaga... ...y sus tíos se fueron gobernadores... ...son medio de Melilla... ...su abuelo es de Melilla... ...y se ha casado con una de Melilla... ...eh... ...pues estábamos hablando un poco de... ...de esta persona... ...este acto, cuéntame... ...porque ha sido importante para vosotros... ...explícame por qué empezaste... ...a investigar a este hombre... ...a Unzuaga... ...y... ...todo este proceso... ...porque has trabajado con más gente... ...y bueno... ...cuando lo has presentado en Málaga... ...como... ...como se han quedado... ...porque habrán alucinado... ...¿no? ...sí, la verdad es que... ...¿por qué es este personaje... ...porque empezaste a tirar... ...bueno, estábamos viajando... ...yo con mi familia por Estados Unidos... ...hace ya... ...12 años... ...y... ...bueno... ...estuvimos mirando... ...toda la contribución española... ...al proceso de formación de... ...Norteamérica... ...entonces no existía Estados Unidos... ...y cuando vimos... ...los caminos españoles... ...lo que hicieron los agustinos... ...los franciscanos... ...los jesuitas... ...eh... ...quise... ...quise investigar algo sobre la historia... ...la aportación española allí... ...empecé a buscar... ...en Malagapedia... ...que era una especie de Wikipedia... ...y encontré este personaje... ...pero muy erróneo... ...con la fecha... ...su partida de nacimiento... ...su defunción mal... ...la fecha estaba mal... ...y bueno... ...me curioseó... ...eso de que... ...cuando apareció en la enciclopedia... ...Larús... ...que pusiera contrabando... ...dije... ...bueno... ...esto que es... ...y... ...¿cómo puede que aparecer... ...un hombre así... ...y en realidad... ...bueno... ...los norteamericanos... ...habían descubierto algo... ...eh... ...allí hay una calle... ...en Nueva Orleans... ...con su nombre... ...Onzaga Street... ...no está bien... ...ni siquiera... ...pone Onzaga... ...in vez de Onzaga... ...y al lado pone la de su cuñado... ...su cuñado es más famoso... ...se ha hecho más famoso... ...eh... ...Bernardo de Gálvez... ...que también llegó a ser muy importante... ...porque contribuyeron los dos... ...eh... ...en el proceso de nacimiento... ...y... ...fue porque... ...el momento dado... ...dice al rey... ...a Carlos III... ...eh... ...que también lo hemos descubierto... ...mire usted... ...eh... ...tengo dificultad visual... ...tengo una enfermedad de la vista... ...y bueno... ...se encontraba ya con mucha edad... ...con 31 años más que su cuñado... ...nada menos... ...lo que pasa es que se casan con dos hermanas... ...una más jovencita... ...y la otra... ...bueno... ...él tenía mucho más edad que la jovencita... ...¿no?... ...y... ...bueno... ...el rey... ...lo sigue teniendo allí... ...no se lo quiere traer a Málaga... ...no se lo quiere traer a España... ...de vuelta... ...y entonces lo pone de capitán general... ...primero de Venezuela... ...y después de Cuba... ...de La Habana... ...en ese momento incluye... ...gran parte de Norteamérica... ...o sea... ...nada menos que... ...como si fueran... ...15 estados de Estados Unidos... ...pertenecían... ...a la jurisdicción que él gobernaba... ...y allí en la Alameda... ...bueno... ...lo que hemos hecho es... ...la inauguración de una plaquita... ...azul... ...y es muy emblemática porque... ...bueno... ...recuerda a una persona que... ...no ha sido conocida hasta ahora... ...pero que fíjate que hasta sus hijos... ...eran importantes... ...el hijo mayor de él... ...Francisco Gonzaga... ...fue el presidente de la Junta Liberal... ...y fue el íntimo amigo y corresponsal secreto... ...del general Torrijos... ...fue uno de los que contribuyeron... ...a la democracia en España... ...y luchó por ello... ...luchó después por Isabel II... ...hemos encontrado a su expediente... ...también sus otros hijos, ¿no?... ...entonces bueno... ...eh... ...lucharon por España... ...para que tengamos una España ahora... ...estupenda... ...eran unas personas ilustradas... ...algunos lo han desterrado de España... ...porque pensaron que eran afrancesados... ...bueno, se casaron con una francesa... ...pero una francesa española... ...porque nació en un momento... ...y vivió durante todo el tiempo... ...dentro de España... ...porque la Luisiana... ...eh... ...fue francesa... ...habló francés... ...pero este hombre era muy tolerante... ...cosmopolita... ...jajaja... ...y lo que hizo fue... ...crear escuelas... ...españolas francesas... ...¿cómo se quedaron las autoridades... ...que te acompañaban en ese acto... ...cuando tú presentas este proyecto... ...esta investigación... ...se quedarían alucinando... ...perplejos, ¿no?... ...sí, bueno... ...llevamos unos cuantos años investigando... ...a la hora de presentarlo allí... ...llevamos ya... ...más de diez años... ...y fuimos hablando... ...con uno, después con otro... ...hemos hablado con el alcalde... ...con la subdelegada del gobierno... ...hemos hablado con el del puerto... ...en la Fundación Málaga... ...y poco a poco... ...bueno, lo están conociendo, ¿no?... ...al principio... ...vaya, era como inédito totalmente... ...pues muy importante en Málaga... ...te digo, ¿no?... ...y a nivel mundial... ...se escribía con Washington... ...hemos encontrado cartas con George Washington... ...con, bueno... ...Benjamin Franklin... ...y su primo... ...el marqués de Amézaga... ...porque él se llama Luis de Gonzaga... ...y Amézaga... ...con apellido vasco... ...pero su primo era nada menos que el secretario... ...era secretario del Rey de Polonia... ...el Rey de Francia... ...y fue nada menos... ...que eso es lo que estamos ahora descubriendo... ...y vamos por el segundo libro ahora... ...ahora estamos descubriendo... ...que un español... ...porque pone en los textos... ...pone Spagnol... ...o un español, pero en francés... ...fue el marqués de Amézaga... ...que su padre también fue gobernador de Málaga... ...y fue el que consiguió la financiación... ...para Benjamin Franklin... ...hemos encontrado 14 cartas con él... ...y encuentros personales... ...entonces estamos viendo que... ...cuando decimos que España contribuyó a Estados Unidos... ...nada menos que fuimos los pioneros... ...porque incluso antes que Francia... ...ejército de Málaga y de Melilla... ...ejército de Melilla salieron de aquí... ...y ayudaron... ...te quería preguntar un poco eso... ...qué relación también, ya para terminar... ...qué relación tenía este... ...un suaga... ...un saga... ...un saga con Melilla... ...sí, bueno... ...hay muchas tropas que salieron de aquí, de Melilla... ...está Vicente Folch... ...que bueno, este fue... ...después será pariente lejano de él... ...porque fue ese suegro de su cuñado... ...el suegro de su cuñado... ...fue este hombre que estuvo aquí en Melilla... ...que fue gobernador en Florida... ...también estuvo Francisco de Miranda... ...este hombre, bueno, dio una vuelta al mundo... ...se entrevistó hasta con la emperatriz de Rusia... ...Francisco de Miranda... ...hay una calle aquí en Mantelete... ...una calle a Francisco de Miranda... ...estuvo entre las tropas de Unzaga... ...y de Bernardo de Galvez... ...en un momento dado... ...la Inquisición fue detrás de Miranda... ...y bueno, y Unzaga pues... ...iba a cogerlo... ...y al final se escapó, ¿no?... ...bueno, eso es... ...todo esto lo contamos en un capítulo... ...dentro del libro, ¿no?... ...y no quiero adelantarme porque... ...madre mía, no, no, no... ...este libro se puede encontrar aquí a la venta... ...oye, seguís investigando, ¿no?... ...seguís tirando del hilo... ...hemos editado varios artículos más... ...en la Universidad de Málaga... ...cuatro artículos recientemente... ...y ahora estamos con otro libro... ...sobre el primo... ...bueno, hemos dedicado atención mucho a la esposa... ...la esposa Isabel de San Macén de Unzaga... ...pues es la primera excelentísima mujer... ...que hemos encontrado los padrones en el siglo XVIII... ...la primera mujer que ponga excelentísima... ...señora, doña... ...pues todo hemos encontrado... ...y es interesante porque creó... ...una sociedad de damas, de señoras... ...que se reunían todos los jueves... ...para temas filantrópicos... ...para los niños huérfanos, espósitos... ...y eso es interesante porque es una... ...el germen del feminismo... ...se puede decir en España... ...es la primera sociedad femenina... ...y lo crea esta mujer... ...la mujer de Unzaga. Madre mía, qué de datos... ...que de verdad a mí... ...me tiene Fran alucinando... ...porque... ...hay un equipo de investigación... ...aquí está también la doctora... ...Rosa María García Baena... ...que también es profesora aquí en Melilla... ...en el instituto aquí en Melilla... ...y tenemos a otro... ...José Bipolo... ...que también ha colaborado en el artículo... ...en el libro... ...y también tenemos... ...bueno, hay varias personas... ...desde Bélgica nos han mandado amigos nuestros... ...en los archivos, en Bruselas... ...desde Estados Unidos... ...la documentación está dispersa por todos lados... ...lo tenemos en Madrid... ...lo tenemos en Sevilla... ...lo tenemos en Melilla... ...o sea, documentación en Málaga... ...en Luisiana, hay muchas... ...y la que tendrá que salir todavía... ...y la que sigue saliendo... ...y por colaboradores que nos van informando... ...bueno, para que veáis el profesorado... ...que tiene el instituto, ¿eh? ...Enrique Nieto, tela... ...porque vamos, es un trabajo magnífico... ...un trabajo valorado... ...en Málaga... ...o sea, que se han quedado alucinados... ...más, pues, dos, diez años... ...que dice que lleváis trabajando... ...o sea, también una satisfacción de... ...a la presentación del libro vino... ...nada menos que... ...la cónsul norteamericana... ...pero fíjate que también... ...nos pusimos en contacto... ...porque hicimos el árbol genealógico... ...ascendente y descendente... ...y encontramos que... ...la hija mayor... ...porque sus hijos varones no tuvieron hijos... ...se quedaron sin hijos... ...porque estaban con la guerra y todo... ...pero la hija mayor... ...Rafael Adunzaga... ...se casó con el coronel... ...Tentor... ...y de ahí... ...me encontró que el descendiente... ...está relacionado con Melilla... ...su mujer de Melilla... ...su abuelo también... ...es nada menos que uno de los directivos... ...de Airbus del mundo entero... ...y vino a la presentación del libro... ...¿no?... ...entonces bueno... ...de inteligencia a inteligencia... ...de un ingeniero... ...aeronáutico... ...a este hombre que... ...bueno, fíjate... ...y ya un dato último... ...en la página web de la CIA... ...del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos... ...aparece Luis Dunzaga... ...como uno de los precursores... ...de las redes de inteligencia... ...entonces él creó una red de inteligencia... ...por el río Mississippi... ...y por el río Mississippi... ...le iban pasando... ...pólvora... ...cubierto con un saco de harina... ...para que los americanos... ...pudiera llegar a esa... ...entonces eso fue de forma pionera... ...de forma secreta... ...para que los ingleses... ...no se dieran cuenta... ...entonces... ...interesante también... ...en fin, que me voy a dar tres vueltas por Melilla... ...y me sigue hablando de este personaje importantísimo... ...del que han tirado del hilo... ...y sigue y sigue ahora con la mujer... ...familiares, en fin... ...qué os voy a decir... ...oye, Fran, pues... ...seguiremos hablando... ...porque de verdad... ...a mí me ha dejado... ...seguramente que a muchísima gente... ...que si está interesado en este personaje histórico... ...eh, pues lo puede adquirir en las librerías, ¿no?... ...que... ...y además, ya os digo... ...vas a seguir investigando, ¿no?... ...que lo puede encontrar en las librerías... ...en cualquier librería lo pueden pedir... ...eh... ...descubrir este... ...sí, lo puede pedir en cualquier librería aquí... ...en que hay Melilla, en la avenida, donde sea... ...y creo que en dos o tres días le llega... ...buye, nosotros... ...voy a decir una cosa... ...yo no me gano un centímetro con el libro, ¿no?... ...hemos cedido todos los derechos... ...para que la Fundación Málaga... ...lo puedan difundir mucho, ¿no?... ...y tenga calidad buena, a color... ...y, bueno, sea muy asequible... ...lo que queremos es que se difunda la cultura... ...y que se reconozca a los protagonistas de la historia verdadera... ...españoles... ...que por el mundo es una injusticia... ...que no se ha reconocido a estos españoles... ...entonces yo creo que... ...no solamente él, sino todos los que han... ...hecho el equipazo... ...que era la selección española... ...era en ese momento... ...el equipazo de la Armada Española... ...que ganó a los ingleses... ...en ese momento... ...y bueno, George Washington... ...Robert Morris... ...Benjamin Franklin... ...se lo agradecían... ...ponía su excelencia Luis Gonzaga... ...yo creo que... ...vaya... ...y todo un ejercito que salió de Melilla... ...por supuesto... ...y esa tierra tan bonita que tenemos... ...y buena comida... ...que quiso venir de vuelta a él... ...es que cuando tú... ...un día me crucé contigo... ...me contaste la historia... ...digo, bueno, esto lo se tiene que saber... ...y es increíble... ...muchísimas gracias... ...por habernos contado... ...esta historia... ...ya nos seguirás contando... ...todas las investigaciones... ...y seguramente que hablaremos... ...más veces... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias, de verdad... ...por vuestra labor... ...bueno, pues aquí lo dejamos... ...parida... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...a ti y a Fran... ...que te ha parecido el personaje... ...pero cuéntame... ...que te ha parecido... ...y no tenemos más que recomendar... ...la lectura del libro... ...para saber más... ...sí, sí, sí... ...sí, sí, otro día... ...te vas con tus compañeros a plató... ...y habláis profundamente... ...porque de verdad es para... ...para echarle rato... ...eh... ...pues sí María... ...muchas gracias... ...gracias a los dos... ...hasta luego, adiós... ...adiós...